Cambiando vidas, construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al Día. Estamos dentro de nuestro sector de la Brigada al Día y atención con este caso, por favor. ¿Qué haría usted si de pronto su pareja, de pronto su mamá, su papá, algún familiar o algún amigo muy cercano se enferma? Evidentemente lo va a trasladar hasta el centro clínico, un hospital que esté más cercano. Pero, ¿qué pasa si de pronto en medio de todo el plantel administrativo se equivoca y le da otros resultados? Y nadie se percata de aquello. Es lo que le sucedió a una mujer que llegó desde el Beni, que, pues bueno, su esposo se puso mal, lo llevó hasta el hospital de clínicas y sucedió lo que a continuación le vamos a contar. Después de reflejarle esta nota informativa, estaremos conversando con ella y conociendo más de su trágica situación. En la cama 5 de la sala de infectología está la familia Villanueva, dos meses aproximadamente. Llegaron para un chequeo y tratamiento de la artritis que vive el señor Martín. No pueden dejar la habitación. Su problema se ha complicado. Hace un par de semanas solicitaron un análisis y cuando los resultados fueron recogidos se le aplicó el medicamento que se aconsejaba. La mala noticia fue cuando se enteraron que los resultados de ese análisis eran de otra persona. Cuando ya los de Rheumatología ven los análisis había sido que se habían confundido de análisis de otra persona, me habían puesto a mí. ¿Cómo se enteró usted de eso? Por la, por la, justamente como pidieron la historia clínica del día que estuve en emergencias. Entonces ahí revisaron y ahí se dieron cuenta los doctores que era, que era de otra persona que estaba con otro nombre, los análisis. Claro que los medicamentos me hizo bien, pero lo único que hizo, digamos, es empeorar los tofos, ¿no? Ahora hablan sobre una supuesta negligencia, están muy molestos. No solo el problema ha empeorado gracias a los medicamentos que no eran para él, sino que cuando van a reclamar todos se echan la culpa y nadie le da una solución. La secretaria de dirección me mandó a, la llamó a la jefa del laboratorio y ella justamente había salido de vacaciones y había otra doctora encargada en el laboratorio. Y ella me dijo que no era, que había ido una interna a recogerlo, se lo negaron rotundamente. Por más que uno haga conocer aquí a las autoridades, digamos, de la institución, no le tiran importancia. O tal vez por lo que uno no es de aquí, no le tiran importancia a las cosas que suceden, a las negligencias médicas que cada vez se ven. Los dolores son insoportables. Vea la mano del señor Martín, todas sus articulaciones se están hinchando más de lo habitual. Y todo esto porque consideran hubo un error muy grosero. Bueno, los dolores es difícil explicarlo porque son muy dolorosos, ¿no? Es cuando ya viene una crisis de la gota, ¿no? Son dolor responsables, o sea, en mi caso, hasta el peso de la cama uno le hace doler feo, ¿no? Ahora están gastando en medicamentos. Madre, hija y esposo permanecen en la sala. Al día trató de comunicarse con la dirección del hospital de clínicas. No hubo respuesta. Se va a insistir en las próximas horas para que esto no lo viva nadie más. ¿Qué le parece? De seguro usted está indignado, está indignada también como nosotros. Doña Rosario Sanguino es la esposa de don Martín Romero que está internado, repetimos una vez más, en el hospital de clínicas. Doña Rosario, buenos días. Bienvenida al día de Bolivisión. Nosotros hemos conocido un poco más del caso en esta nota que hemos presentado. Yo quiero iniciar la entrevista consultándole. ¿Ha presentado su queja a la directiva del hospital de clínicas? Buenos días. Muy buenos días a su programa y a la población en general. Este, sí, he ido a presentar mi, digamos, he ido personalmente a hacer conocer. Pero cuando fui a hacer conocer, me dirigí con la secretaria porque el director del hospital justamente había salido. Y la secretaria llamó al laboratorio y me dijo que vaya al laboratorio. Donde fui, me apersoné al laboratorio y en el laboratorio me dijeron que no la habían realizado el laboratorio. Y ya después salieron que una interna fue y lo recogió. Y donde yo personalmente fui y lo recogí y se lo llevé al doctor de emergencia. ¿Esto le entregó, estos exámenes le entregó una interna, un administrativo, un médico? ¿Quién? Este examen me los entregó una funcionaria del hospital. Ya. Donde cuando ya yo fui a reclamar la otra persona que estaba encargada del laboratorio porque la titular había salido de vacaciones. Ella me preguntó quién me había entregado los laboratorios. Y yo le dije, me entregó ella, justamente estaba la persona que me lo había entregado. Y se la apunté. Y ella me dijo, la otra encargada, me dijo, ella no es funcionaria de aquí. Ella simplemente está reemplazando a otra funcionaria que ha salido de vacaciones. Pero yo cuando voy al laboratorio, yo la veo a esta persona trabajando ahí con el uniforme del hospital de clínica. Y con su chamarra, con su chompa que ellos utilizan, bordada con el logo de la institución. Bueno, y entonces, ¿y qué más pasa? ¿Usted se queja? ¿La va a encarar a esta mujer? Y no me toman importancia. Luego me dice ella, venga, me dice a las 10 que va a estar el día lunes que entra la titular del laboratorio, la encargada del área, del laboratorio. Voy a la hora que ella me dice y hablo con la responsable en sí del laboratorio. Y ella me dice, ¿quién entregó los laboratorios? Y en eso se viene la otra persona que me había entendido más antes, la otra que estaba encargada. Y pasó así nomás en que por alto no me tomaron importancia. Donde ya cuando yo hablo con ella, ella me dice cualquier cosita, me dice, va a disculparme, me dice a esta funcionaria que tal vez, este, ella no se lo ha entregado. Ella dice que no se lo ha entregado, pero va a disculpar cualquier cosa. Usted viene por aquí, me busca a mí, me dijo para que yo se lo haga hacer los laboratorios nuevamente. Pero mientras tanto hay un daño que existe, son gastos económicos que se han presentado por la cantidad de medicamentos, me imagino, que han comprado. Y ahora, ¿cuál es la situación de su esposo? Porque me imagino que el doctor al corroborar que no eran los análisis, ha tenido que implementar otro tipo de medicinas para que pueda restablecer. Le vino una hemorragia interna, donde ha estado botando sangre, ha estado botando sangre debido a la diligencia que hubo anteriormente. Y aparte, debido a las hemorragias, se le formaron úlceras, donde eso hicieron que se le acumule estofos en el estómago. Ya, donde le han sacado una tomografía, donde sale de cinco accesos que tiene, dos en la parte de la columna y tres, uno en el hígado y dos en los costados del bajo vientre. Ajá. Perfecto. ¿Hay algún pronunciamiento de la dirección del hospital de clínica? ¿Se han contactado con usted para tratar de investigar el caso? Nada. Nada. Tampoco, digamos, hecho conocer porque estar ahí en el hospital, no hay, digamos, quien atiende a él también. Y por eso no me había movilizado más antes. Ya por amigos de él, compañeros de la universidad, ellos fueron los que me incentivaron a venir aquí al programa. ¿Cómo está su esposo? Está delicado de salud. Tiene que hacerle unas punzaciones para extraer los accesos que se le formaron debido a la hemorragia que también le había venido. ¿Hay algún medicamento en específico que usted tiene que comprar para él? Sí. ¿Cuál? Tengo que comprar varios medicamentos, como ser, digamos, ciproflosacina, como ser calmante, como ser otros antibióticos también que le están dando vía oral. Pero ¿saben qué? No solamente es esto. Porque imagínese que ambos son papás de dos pequeñitas que básicamente todos los días están ahí con el señor Romero en la sala de infectología. Usted sabe que no pueden ingresar. Es prohibido que un menor esté en estas salas, pero lastimosamente la situación les obliga porque lo tienen que estar acompañando al papá. ¿Esto es verdad? Sí. Incluso en el hospital, digamos, me han prohibido que lleve a mis hijas. Pero como tampoco tengo dónde dejarla, tengo que cargar con ella. ¿Y dónde está usted en este momento? Por este momento, ahorita estoy en la casa de mi tía. En la casa de la tía. Perfecto. Yo quiero, por favor, que se dirija a la población y que le diga lo que usted necesita. Aparte de los recursos económicos, nosotros pedimos a las autoridades puedan ingresar y puedan verificar el caso. Porque imagínense la situación por la que ahora está atravesando esta familia. Y esperemos que esta denuncia no perjudique de ninguna manera la atención del señor Romero. Que más bien todo salga bien. Y lo que nosotros estamos buscando es que se pueda atender el caso de manera correcta. Que él pueda estar sano, que lo puedan curar y que pueda salir bien. Bien. Confiamos definitivamente en que en el hospital de clínicas hay médicos, hay galenos muy buenos y que ellos nos van a ayudar. Por favor, adelante. Nosotros estamos desde el 20 de noviembre, hemos ingresado al hospital. Le dieron de alta más o menos el 25 o 26. Y hemos vuelto a ingresar en fecha 29 de noviembre. Y desde entonces ya nos salimos de ahí. Más bien en vez de recuperar él, sale con otras cosas. Le diagnostican otra cosa. Bueno. Doña Rosario Sanguino está pidiendo solidaridad y colaboración. Doña Rosario, por favor. Este, primeramente pedirle su colaboración a todas las personas que nos conocen, porque ya bastante tiempo estamos en el hospital gastando. Y también pedirles a las autoridades que vean, que se apresonen a los hospitales, porque tampoco es justo que por culpa de médicos y que por culpa de funcionarios incapaces estemos pasando nosotros por estos momentos. Toda la ayuda va a ser recibida al 725-44094, que es el teléfono directo de Doña Rosario, que como ustedes han apreciado, realmente está muy acongojada y preocupada por lo que está sucediendo. La cuenta, por favor, la podemos colocar al pie de pantalla, señor director, le ruego, para que pueda realizar unos aportes. Es la 1365-2191 del Banco Unión. Ella necesita recursos económicos para poder comprar los medicamentos y para poder posteriormente regresar hasta Beni. Queremos agradecerle mucho por acompañarnos y una vez más hacemos el llamado para que todo el caso se pueda solucionar y que el señor Romero pueda salir súper bien. Confiamos en Bolivia porque sabemos que usted nos apoya, sabemos que usted siempre está presente en cada una de las campañas que le presentamos. Nuestra Brigada al Día está cambiando vidas y construyendo futuro. Nuestra Brigada al Día está cambiando vidas y construyendo futuro.